bueno brothers espero que ahora si esto esté grabando les digo buen día buenas tardes buenas noches para todos les mando un saludo a todos vamos a seguir con los contratos porque como dije ayer vamos a intentar liberar el ferry que tenemos acá en el sureste del mapa un café para eso hay que hacer una serie de contratos y el de hoy que es para llanuras verdes gmbh se llama prevención de incendios mejor vamos a situarnos en el mapa ladera bueno el contrato dice así nuestra empresa es consciente del riesgo de incendio que conlleva la temporada de tormentas necesitamos que inspecciones la zona se te compensará generosamente por esta tarea tenemos que visitar la granja oeste el mapa ladera para después ir a la granja norte luego ir al origen del incendio ese sí es el viaje más largo para por último llegar hasta la maderera que está en el noreste del mapa ladera la paga son 500 puntos de experiencia más ocho mil quinientos cincuenta dólares vamos a activar y vamos a volver al taller más precisamente al almacén de camiones y bueno por unas 106 mil 600 lujas 106 lucas y media mejor dicho vamos a hacer este contrato con el earth romer grande el earth romer s x y bueno rápidamente explicó que le mejore el motor que bueno es nada son dos rayitas de potencia peso no son cinco de 10 la caja de cambio es la snow runner no es para velocidad pero si para torque por los lugares en los que va a mandar la suspensión la lb y miren lo que pasa no jorobes que cambió cinco centímetros cinco centímetros se va los neumáticos bueno tiene para todo terreno de camión propiamente dicho pero está más copado al menos para mí llevar los neumáticos de la earth romer como dice ahí son de 46 pulgadas el cabrestante autónomo siempre que se pueda tiene una rueda de recambio el tubo de respiración le dejo ese no creo que pasemos por mucho de agua los añadidos de chasis el radar portátil se lo pongo porque quién sabe este juego es muy loco y quién sabe capaz que te pide una utilización del radar y bueno no creo pero viste como es el snow este gancho no lo necesitamos para que moleste ahí con las rocas o con lo que sea ese menos y bueno el kit de servicio si tiene 500 piezas de reparación que espero no tener que usar ni una más tres ruedas de repuesto y 160 litros de combustible en los depósitos para golpe delantero le puse este más grande los umbrales viene con este pero estos están más buenos y encima están más altos del piso me da más despeje del suelo y bueno llantas no se puede cambiar y en cuanto de la pintura le dejo este blanco nada más que para que se vean mejor los detalles de del vehículo y bueno adentro nada así que bueno tiene 280 litros de capacidad la camioneta en sí vamos a salir y bueno como tenemos que ir al mapa heladera vamos a ir hasta cerca de empezar hasta cerca de llegar a la granja oeste del mapa heladera y ahí continuamos bueno llegando estamos a la granja oeste que poco se ve el camino desde la posición de conductor bueno ahora hasta la granja norte pero de día así vemos a la a la earth roamer le voy a empezar a decir ford que era mucho más cómodo decirle ford que earth roamer es acá o no a ver el mapa no acá no es probablemente sirva esa huella pero siempre que haya un camino va a ser mejor va a ser más rápido y en una de esas va a ser menos estresante vamos a ver cómo está esta parte para camiones grandes se ve muy buena la foresta de noche con las balizas vendidas de esta parte de esta parte si me acuerdo de haber venido para acá así que bueno veamos que tan estresante es este contrato de hoy que es literalmente pasear no llevar cargas de paso vemos de que es capaz la la ford un mapa porque no me lo sé de memoria este mapa de vuelta anduve por unos caminos bravos de rocas con troncos y de todo y no daño y si daño en una piedrita así como estas en asfalto posible que para la izquierda aunque para la derecha también pero para la izquierda lo que tiene es que ganamos el asfalto le vamos más rápido cómo estás tú joderida wow de nariz eh ok no pasa nada camionetón aparte de venir por acá me antoja pasar por una zona que está toda rota bueno no toda hay un 5% de paso de pasaje y me gustaría pasar por ahí y me gustaría pasar por ahí a ver si sale así acá dejamos el querido Valmet que hace Valmet tractorazo ese me gustó el final ohm este permiso ohm eh GTA 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 Un derrumbazo, ¿eh? Esta es la granja norte donde estaba el... iba a decir el Clash, porque el tractor real es marca Clash pero acá es Futon Tenemos el segundo, miramos el mapa de Hellfutomine Mapa Y bueno, ahora sí, hay que ir al origen del incendio Supongo que... por asfalto, por ese camino de tierra, cruzamos... ¿Dónde podríamos cruzar? Ahí mismo Acá, acá cruzamos Venimos por acá, bajamos Y hay todo un sendiro acá... Exacto... Eso que está ahí atrás del castillo, digamos Ahí donde... ¿Cómo puedo decir? Abajo donde dice ladera y está la brújula Eso es todo un... Creo que graba este... este cursor del juego Es todo un... unas huellas No, es un camino, son un par de huellas Y podríamos subir por acá, todo por acá Y llegar al origen del incendio Y llegar al origen del incendio Vamos a tratar de hacer eso Futon Ese lo voy a dejar ahí, pero, o sea No justamente ahí, que está mal Lo voy a dejar por esta zona, me refiero Porque los campos de cultivo están acá En su mayoría Así que lo vamos a... Supongo que lo vamos a... A utilizar... Prácticamente acá, nada más Un parro bastante denso Ok Está denso, eh Le pasó los ejes Este... Este tiene... Bloqueo de diferenciales... Permanente Así todo el consumo de combustible... Es súper acotado En condiciones normales, ¿no? Son tres litros y medio Supongo que es por acá Sí Sí, sí, sí Let's go Tenía la doble Claro, el asfalto se la saco para ahorrar Todo firme por acá Todo firme por acá Paisajes... Los paisajes lindos, eh Lindos de verdad Pero... No sé Insisto en que... Está faltando... Alguna región con bastante de nieve Como puede ser Shukong... O Alaska Siempre refiriéndome a... Regiones... No rusas... Ah, puede ser en cualquier parte del mundo Menos ahí... Para mí... Y la última... Fue en Escandinavia Ok, estamos cerca... Estamos cerca... Y en Escandinavia... No era la super... Ultra... Nieve... Como en Alaska... O en Shukong... Se extraña, eh... Y con el nombre... Snowrunner... Van a sacar... Más regiones con... Con bastante de nieve... Pero bueno... Viendo como tienen al juego... Con ciertas... Ciertos vicios... Ciertos malos vicios... Bueno... Que esperar... De que saquen un mapa... Enteramente de nieve... No le vamos a pedir tanto a estos... A estos genios... Cuando estamos en el otro lado del charco... Ahora es cuestión de encontrar... Esas huellas... Que vimos... Supongo... Que vamos bien rumbeados por acá... En realidad mirando el mapa... A mí me parece... Enorme... Onda... Va a tomar... Dos horas... No... Cuando venís... Ves que... Está muy a la mano... Si no te quedás... Este... Enroscado... Peleándote con una zona... Muy difícil para el vehículo... Está a la mano... Los dos mapas... Acá está el castillo... La mansión de algún ricachón... Probablemente... Vamos a grabar el mapa... Para confirmar... Si... Estamos acá en el pie de... En el pie del problema... Ok... Absolutamente camuflado... El bicho atravesa el... El vehículo... No pasa nada... Ok... Vamos a intentar pasar por acá... Por acá no ves ni donde van las ruedas... Y no está bueno el chico... Ok... Está todo roto... Hay una suerte de escaleras... Por momento... Unas rocas grandes... Todo primera vez... Por acá... Oh man... Se escuchó fuerte eso... Boom... Wow... Y esta camioneta... Que... La suspensión... No es ni rígida... Ni blanda... Es firme... Digamos... Entonces como que copia todo... A propósito de... A propósito de... De... Siente que por ahí se podría... Subir... Pero no... Te tranca más adelante... A propósito de mejoras... Para los vehículos... Estuve viendo ahora que entré al juego... En... El navegador de mods... Que bueno... Ya hay... Opa... Un... Inestable de estos... Ya se... Ok... Perdón... Que estabas levitando... Ya vi... Que... Por ejemplo... El tractor... Bueno... Los dos tractores... El Balmett y el... Y el Clash... El Futon... Y el Ancatra... Ya... Alguien... Los tuneó... Poniéndole... Piezas de reparaciones... Combustible... Ruedas... Eh... Con más agarre... Motores más potentes... Eh... Más específicamente... Sería decir... Les da... Más... Desempeño... Pero bueno... El tema de que sea una mejora o no... Eso va en cada tiempo... Porque hay mucha gente que... Por supuesto que... No le gusta para nada... Que tengan más desempeño los vehículos... Los quieren así como están... Así como está este por ejemplo... A mí me da igual la verdad... Eh... Nunca... Nunca viene mal... Un poco más de desempeño... Claro que no... Pero bueno... Si por ejemplo... Le cuesta eh... Eh... Si quiero algo con... Si necesito algo con mucho desempeño... Ya hay mods... Hechos... Que no necesariamente son vehículos de los que pone el juego... Tuneados por la gente... Son mods de la gente... Que no aparecen en el juego... Y ahí ya hay vehículos... Con mucho desempeño... El ejemplo número uno para mí... Es el que pongo siempre... El Kenny C500... Opa... Es acá... Ok... Dos para la izquierda... El Kenny no lo pone en juego... Y ya está con un tuning... Bestial... Y también... Eh... El Kenny C500 básico... Hay que armarse de paciencia... Porque es un camión... Grandote... Muy pesado... Y si no le pones todo el tuning potente... El Kenny... Es un camión más... Eh... No es ninguna bestia... Y a veces no... No sirve eso... Un camión tan grande que... Que ande lento... Y no tenga mucha potencia... Ejemplo... El... Kenworth 963... Un camión grande... Lento... Y... Tiene mucha potencia... Pero no se nota tanto... Como en otros camiones... Mucha potencia tiene... Porque es un camión pesado... Y para moverlo... Obviamente tiene que tener mucha potencia... El Kenworth la tiene... 963... Ah... Y cuando ella que venía a laburar acá... Supongo que va a haber algún trabajo acá... No sé... Esto... Aunque está firme... Pero no está firme acá... Acá ya no... Este agua... Ah... Pero está firme... Bueno queda la última... Madrera... Al noreste de este mapa... El camino se ve firme... Pero... ¿Quién sabe? Vamos a salir por donde entramos... En la medida de lo posible... Ah... Se me cayó... A ver... No tenés ganas... No tenés mucha gana hoy... Eh... Ok... Ya veremos... Esto me hace acordar a Ontario... Y la verdad... No me quiero acordar la parte incendiada de Ontario... Porque la verdad... Me quedan... Eh... Bastante malos recuerdos... De esa zona de Ontario... Que está quemada... Bosque quemado... Con unas cepas incendiadas que hay por ahí... Pero son muchas... Y... Ah... Fue una tortura... Me acuerdo... Si... Es difícil de... Olvidarse de algo que te... Te marca tanto para mal... Y bueno... En los juegos... Pasa lo mismo... Horrible... Horrible esa parte... Esta no se vio tanto... Es mucho más chica... Y... Si es para la derecha... Si... Es para la derecha... Si... Confirmado... Esto acá es mucho más chico... Esta zona incendiada... Y... No le vi tanta cepa... Cada... Tres metros... Pero bueno... Veremos... Estación de troncos... Podría que más que obvio... Estación de carga... Troncos medianos por dos... Por dos... Excuse me... Y troncos cortos... Ilimitados... Como que hay buena data... Y... Un remolque ahí... Que tiene pinta de ser... Para... Troncos medianos... Tocó suavecito... Hoy Ford... No te podés quejar... Bro... Yo esperaba que... Ahí atrás del castillo... Estuviera... Contundente... Pero... No... No... En uno de estos... Se pasa... Muy fácil... La verdad... Acá es todo... Caminaría firme... Hasta que llegan... Estos charcos... Y bueno... Estar pasando por acá... Intentando que no patine... Mucho las ruedas... Y tener más tracción... Ahí va... Me tenté a ir por el pasto... Pero si ves acá... Decís... Voy por el pasto... Mirás así... Y te vas a pegar... A una arrepentida... Jaja... Cuando las ruedas... Caigan ahí... O rompa... O pegue... En el cárter... Para lo que no saben... Es... La parte de abajo... Del montón... Más bien... Pegan el chapón... Ese que tiene ahí... En ese chapón... Que tiene ahí... De abajo del paragol... Ok... Pasamos... Go, go, go... Falta poco... Como digo... En el mapa se ve... Interminable... Pero después... Acá en la práctica... No está la mano... No es tanto... Claro que va a llevar unos minutos... Pero no es tanto... Otro poco de agua... ¿Qué pasa? ¿A qué le pegaste? Si había nada... Oh... Que carefulito... Que ruido... Um... Algo así... Calma... Y pasamos... Bueno... En apariencia... Llegamos... Mirá... Esa cepa ahí... Malvada... Está ahí como diciendo... Bueno... Acá mando yo... Pero... ¿Sabes qué? Esa cepa va a servir bastante... Ahí en el agua... Cuando haya que salir con tronco... No sé... Acá... A ver... Antes de ir a... Al... Testino... Acá... ¿Qué tipo de troncos hay? Troncos largos y limitados... Ok... Y medianos por 3... Ok... Troncos largos... Para salir de acá... Suponete... Troncos largos por 2... Para salir por ese agua... Ese charco ahí... Y pum... Contrato completado... Prevención de incendios... Parece que los campos... Están ubicados a una distancia... Razonablemente segura del bosque... Y la vegetación circundante... No excede el límite de altura... En cuanto al bosque... El incendio... Ha sido contenido... Y hemos enviado los datos... A todos los particulares... Interesados... Buen trabajo... La paga... 500 puntos de experiencia... Más... 8.550 dólares... Aceptados... So... Pudimos trabajar con el... Querido... Earth Roamer... SX... El primer trabajo con él... Brothers... Les digo... Hasta la próxima... Pásenla bien... Y cuídense... ... El primer trabajo... Es... ... El primer trabajo...